¡Somos originarios de la sierra de Durango, del Triángulo Doral! Y desde niño, nos hemos dedicado a cultivar nuestras tierras. Pero nunca falta una que otra autoridad, que se quieran aprovechar y que sean ambiciosos. ¡Vamos, Menchaca! ¡Estás acusado por narcotráfico! ¡Qué narcotráfico ni qué la chingada, cabrones! ¿Ya ves? Hubiera sido más fácil sembrar nuestro maicito. Es muy rápido y sencillo de entender lo que te voy a decir. Quiero una lista de todos tus amigos a quienes les vendes las armas. ¿Qué chingaderas es esto? Siento, Ventura. Hice un trato con la milicia para limpiar mi pasado. Padre, aquí le dejo este dinero. Esa gente no crea que se va a quedar con los brazos cruzados. Que no se te olvide, Menchaca. Aquí nosotros somos la autoridad. Y la única ley que vale es la nuestra. El subcomité para la prevención de tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes de la ONU. Que la figura jurídica del arraigo puede llegar a...